El adeudo de Cron Plaza, esa inmediatamente ya le doy instrucciones para que, si se puede, hoy, hoy, si no, mañana, mañana, en su arreglo, el miércoles, si ustedes de acuerdo, ir a instruirle al secretario de finanzas que está en la reunión con ustedes en México, para que ahí mismo se tomen las determinaciones y los asuntos caminan. Lo que nos comprometeríamos hacer es pagarlos en tres meses máximo, o sea, pagar mensualidades de un mes, a los 30 días otra parte, de tal manera que en dos meses tuviéramos los adeudos vividamente pagados con los hoteles. Una situación de deuda de pago por los hoteles, la reunión era muy importante porque ya pudimos determinar cómo lo vamos a hacer y cuál era el origen del problema. El compromiso de la Policía Federal es pagar inmediatamente. Hace tres años que llegamos a Acapulco, la actividad hotelera estaba prácticamente en cero, 5, 8, 10% de ocupación hotelera. También la llegada de policías a hoteles ayudó al financiamiento de los hoteles. Y estoy hablando de hace tres años, no de así. Nuestros colaboradores van a sentirse más tranquilos en el sentido de que pronto recuperaremos estos dineros para poder seguir invirtiendo para formularse. Les van a pagar el alineado. La empresa, ¿no? Hay que ponerle flecha. Aunque yo no vaya. Hay que ponerle flecha. Nosotros los vamos a invitar. Ustedes lo permiten muchísimo. Me lo permiten, Aurelio. Gracias.